El presidente suscribió todos los puntos que nosotros le hemos presentado en esta propuesta que indican para la comisión de enlace, en la convergencia que hemos encontrado ideas de la comisión de enlace implican, digamos, bueno, un camino seguro para que el agronegocio pueda seguir desarrollándose y produciendo todo lo que de alguna manera sabemos hacer y tenemos capacidad de hacer si se dan estas políticas. Es un contexto de un país normal, de un país en libertad, un país donde la constitución prime, donde haya división de poderes, donde haya libertad de prensa y libertades de la economía. A partir de ahí, la necesidad imperiosa de que haya un contexto macroeconómico estable, si no, es muy difícil. Y a partir de ahí empezamos a trabajar sobre los temas más puntuales, donde vamos, por supuesto, al tema de la presión impositiva y ahí siempre hablamos como una presión, como algo que tiene el sector históricamente diferencial al resto de la economía, que son las retenciones, y hablamos de este punto, hablamos de, por supuesto, la necesidad de la infraestructura como palanca para el desarrollo de la Argentina, no solo de la producción, sino también de la sociedad del interior de Argentina, para que se pueda generar el arraigo y se pueda generar, digamos, la oportunidad para muchos jóvenes, especialmente de lo cual hablamos en el documento, de que se quieran quedar a trabajar en el campo, en el interior. Hablamos de la tecnología, hablamos, por supuesto, de la inserción necesaria de Argentina en el mundo para poder seguir creciendo en agronegocios, de las negociaciones internacionales, bueno, de los pequeños y mediados productores. Hablamos de, por supuesto, la financiación como una de las palancas, digamos, absolutas de la productividad del campo en este caso, y la necesidad, por supuesto, de tener tasas y plazos acordes para nuestras inversiones. Gracias.